El Cometa de Morky Ven aquí, te faltó algo ¡Eso es! ¡Sigue haciéndolo así, Pink! ¡Guau, Violeta! Este nuevo telescopio de alta potencia que inventaste será muy útil ¡Sí! Ahora podremos ver todo el universo para saber dónde falta color ¡Mmm! ¡Qué extraño! Vi algo muy raro, pero ya no está Bueno, lo revisaré más tarde Ahora hay que bajar a ver cómo va el desfile ¡Oh, Starlight! Tú y Sky Dancer se verán muy bien en el desfile Y ahora el toque final Bien, parece que todo ya está listo Lo único que nos falta es un gran mariscal ¿Qué tal nuestro amigo Brian de la Tierra? Nos ha ayudado mucho ¡Qué gran idea! ¡Sí, gran idea! Bueno, Starlight, vamos a la Tierra por él si queremos empezar a tiempo ¡Adiós, amigos! ¡Volveré pronto! ¡Adiós, amigos! ¡Volveré pronto! ¡Es el Festival de las Flores! ¡Todo se ve muy lindo! ¡Amo las flores! ¡Yo odio las flores! ¡Las flores me enferman! Cielos, Murky, no tienes temperatura, ¿no? ¡No! ¡No dije gripa, pedazo de inútil! ¡No me gustan las flores! ¡Sigue ayudándome a afinar mi nave espacial! ¡Qué horrible mapa! ¿Cómo se supone que voy a entender esto? Ahora llegaré tarde para mi convención de mecánica ¿Qué más podría salir mal? ¿Para qué pregunté? Quisiera haber tomado un curso para conjurar las piezas mecánicas ¿Qué es eso? ¡Ah, ja, ja! ¡Una nave espacial! ¡Es justo lo que necesito! Si tuviera un deseo Desearía una forma para destruir la Cueva del Color Sin esa cueva No habría forma de que hicieran colores ¡Ja, ja, 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 ja! Oye, Murky ¿Y si ese es tu deseo? Tal vez viene a destruir la Cueva Puede ser más fácil de lo que creí Bueno, no se queden ahí con cara de tontos ¿Cuál es su deseo? ¿Ves? ¿Ves? Te dije que es tu deseo ¿Quién eres tú? Yo soy Sorrel, el hechicero El más viejo y sabio de los hechiceros ¿Ah, sí? Pues jamás oí de ti No me impresionas Si me vuelves a hablar en ese tono Serás un sapo para siempre Está bien, no es un sapo Pero será un pato ¿Qué es lo que dices que quieres? ¿Qué es lo que dices que quieres? Teo, antes de que te convierta en salamandra ¿Tú podrías, si no es mucho problema, destruir la Cueva del Color de Rainbow? ¿La Cueva del Color de Rainbow? Es algo fácil, Markit ¿Pero qué gano yo con eso? Si destruyes la Cueva del Color, haré todo lo que tú quieras Bueno, sí, hay algo que quiero Lo que sea, Sorrel, lo que sea Primero, no vuelvas a decirme Sorrel, soy el rey hechicero para ti Ah, sí, sí, rey hechicero Debes conseguir las piezas que necesito para que mi nave funcione otra vez Pero tú eres el hechicero No entiendo por qué no puedes repararla solo Iba camino a aprender cómo hacerlo Cuando este vehículo dejó de funcionar Les dije Solo denme una vieja alfombra voladora y seré feliz Pero no, me dijeron Tienes que cambiar con los tiempos Muy bien, te daré lo que necesitas En cuanto encuentres la forma de destruir la horrible Cueva del Color del Arco Iris Entonces empecemos Muy bien, sobre tu problema Primero, necesito algo grande Suficiente para bajar y aplastar la cueva Ah, ya lo tengo Un cometa Tengo que crear un cometa Sí, sí, un cometa Yupi, yupi, un cometa Oye, pero... ¿Cómo crearás un cometa? De un arco iris malvado tonto ¿Qué? Pero, debes saber que en el fondo de cada arco iris malvado Yace un arco iris bueno Y si uno bueno contacta a uno malo El bueno siempre ganará Necesito tres cosas Una taza de agua del río de arco iris Un cristal de color de la cueva Y un mechón de pelo de un spray Pero hay que ir a la tierra del arco iris por eso Y odio ese lugar Oye, nanos Si no vas La cueva de la tierra del arco iris no será destruida Y tendrás que vivir a colores por siempre Está bien, lo haré ¿Qué es ese horrible ruido? Disfrazamos mi vehículo Para poder entrar a la tierra del arco iris Sin que nos noten Jamás podrás entrar con esa cosa Ahora ve mientras aún puedas ¡Vamos por el cristal del color! ¡Vamos por el cristal del color! ¡Vamos por el cristal del color! Ya tengo el cristal del color Ahora el pelo de un Sprite ¡Vamos tras ellos! ¿Estamos jugando escondidas, Morky? ¡Sí! ¡Busca pelo de Sprite, Morky! ¡Ahí va! ¡Ve por él! ¿No me oíste? ¡Ahí va! ¡Atrápalo! ¡Es la última oportunidad! ¡Yupi! ¡Lo hicimos! ¡Ahora vámonos! El pelo de Sprite va en el agua del río Arcoiris. ¡Muy bien! ¿Ahora qué? Ahora el cristal de color en esa mezcla. ¡Atrápalo! ¡Funcionó! ¡Aquí viene! ¡Claro que funcionó! ¡Soy el más grande hechicero del mundo! Bueno, casi. En fin, el cometa caerá sobre la cueva a mediodía. ¡Yupi! ¡Gracias! 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 Si me abrazas, te convertiré en un loro de colores. Pero, es que, yo, es que, ¡ay! ¡Yo te abrazo, Morky! Yo, bueno, es que, déjeme hablar. Yo, ¡ay! Si no les molesta, me van a hacer enfermar. ¡Cielo, señor hechicero! Debió contagiarse de Morky. Serías un buen ratón. ¡Croac! ¡Croac! ¡Oh, un sapo! Debo perfeccionar los hechizos de animales. ¡Croac! Bien, así me desharé de él un rato. Ahora, Morkington... Me llamo Morky, rey hechicero. Sí, claro. Bien, como sea. Ahora que cumplí mi parte del trato, necesito las piezas. Muy bien, pero podría, eh... ¿Croac? ¿Croac? Regresarlo primero. ¿Estás seguro que quieres eso? Él conseguirá lo que necesite. ¡Croac! Bien, muy bien. ¡Croac! ¡Croac! ¡Croac, quítate de inmediato! Oye, Morky, ¿quieres saltar conmigo? Aún tengo la otra opción. ¡No pierdas mi tiempo! ¡Consigue esas piezas para que me pueda ir! Yo las conseguiré, señor hechicero. ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Es un cometa gigante! Y viene directo a la tierra del arco iris. ¿Qué vamos a hacer? ¡Hay que llamar a Rainbow Pride! ¡Rápido, la alarma del arco iris! Mmm, ¿dónde puedo conseguirlas? ¡Ah, ya sé! ¡De nuestra nave! ¡Oh, y creo que el señor hechicero necesita esto, y esto, y por supuesto, esto. Me alegra mucho que ustedes me nombraran Gran Mariscal Rainbow. Eres muy especial para nosotros, Brian. Después de todo, eres la única persona en la Tierra que nos ha visto. ¿Cómo puedo galopar con mi magnífica gracia si este arco iris sigue balanceándose? ¡La alarma del arco iris! ¡Con Starlight debe haber problemas! ¡Cierto! ¡No hay tiempo para otra cosa! ¡Hay que volver a la Tierra del arco iris! Bueno, ya envié la alarma. Hay que averiguar cuánto tiempo hay. Tiempo estimado de impacto... ¡Mediodía! ¡Bien, listo! Por fin, ahora estaré en camino, o al menos eso creo. ¡Como sea, hasta nunca! ¡Horrible nave espacial! ¡Una alfombra voladora jamás me haría esto! ¡Adiós! ¡Oh, es el día más feliz de mi vida! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me muero porque se destruye la Cueva del Color! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cielos, Morky! Ese cometa es tan grande como para destruir toda la Tierra del arco iris. ¡Oh, no! ¡Nos destruirá a nosotros junto con ella! ¡Ese hechicero no puede hacer nada bien! ¡No es justo! ¿Y qué vamos a hacer, Morky? ¡Hay que huir! ¡A la nave espacial! ¡Pero... ¡Vamos! ¡Pero, Morky! ¡Sólo date prisa! ¡No hay tiempo que perder! ¡Pero, Morky! ¡Pero! ¿Qué pasó? Me enviaste a conseguir las piezas para el hechicero. ¡Pero no de nuestra nave espacial! Lo siento, Morky. Tengo una idea. Zorrel... ...dijo que un buen arco iris destruiría a un mal arco iris. ¡Eso es! ¡Qué bueno que ya casi llegamos! ¡Es difícil correr en un arco iris que no se queda quieto! ¿Qué es eso? No lo sé, pero será mejor averiguar. ¡Ay no! ¡Un cometa! Y viene directo a nosotros. Hay que detenerlo antes de mediodía. ¿Pero cómo? Lo tendremos que averiguar. ¿Qué vamos a hacer, Morquí? Entraremos a la tierra del arco iris a robar el cinturón de color de Rainbow Bride. Para cuando ellos nos vean, ya lo tendremos lejos de aquí. ¡Oh! ¡Oye! ¡Lo tengo! ¡Rápido, Lorquí! ¡Acelera hasta el fondo! ¡Sí, Morquí! ¡Dámelo, Morquí! ¡Gracias! ¿Qué haremos ahora, Morquí? ¡Sólo podremos detener al cometa con un buen arco iris! Así es, Lorquí, con un buen arco iris. ¡Sí, Morquí! ¡Sí, Morquí! ¡No, Morquí! ¡No, Morquí! ¡Sí, Morquí! ¿No es divertido, Marky? No puedo creerlo. Este es el peor castigo que he tenido. ¡Ay! ¡Pero voy a vengarme de ti, Rainbow Bride! ¡Juro que un día lo haré!